Damos inicio a esta celebración acá en la Facultad de Psicología de un convenio entre ACE, Administraciones de Servicios de Salud del Estado, y la Universidad de la República, específicamente la Facultad de Psicología. Agradecemos la presencia de todas y todos a pesar del día. Y bueno, vamos a presentar a las autoridades que se encuentran y agradecerles la presencia también al doctor Marcos Carámbula, presidente de ACE, a la vicepresidenta de ACE, la doctora Marlene Sica, al rector de la Universidad de la República, el profesor Rodrigo Arín, y al director de asistencia integral, Diego Abad. ¿Está bien? También se encuentra con nosotros la decana de la facultad, la doctora María José Bañato, y la coordinadora del ZAPA, que es el convenio, después vamos a hablar, ella lo va a explicar mejor, Julia Tabó. Bueno, un poquito de historia que después seguramente lo retome Julia, pero debemos decir que a este convenio lo antecede otro, que se firmó en el 2001 con el Ministerio de Salud Pública y ACE, el Ministerio de Salud Pública, mejor dicho, donde lo que se ofrecía desde la Facultad de Psicología era atender a todos los funcionarios de ACE, el Ministerio de Salud Pública y exfuncionarios y a sus familiares. Ese convenio duró 18 años, ¿está bien? Hasta el día de hoy, 18 años. Y fue realizado en la zona, a la gente que vivía en la zona de Montevideo y Metropolitana. En el día de hoy, el 27 de diciembre, se firmó este nuevo convenio, que es un convenio similar, de similares características, se agregan otros servicios y el convenio va a estar en todo el país. Esa es la gran diferencia y la buena noticia también. Entonces, les voy a leer, de repente, los objetivos de este nuevo convenio para que después dar paso a que la directora, la coordinadora del programa, SAPA, le pueda hablar sobre esto. Bueno, el primer objetivo, ofrecer a los beneficiarios de asistencia integral de ACE y sus núcleos familiares, un servicio de referencia capaz de brindar atención psicológica en los niveles de promoción, prevención y atención, en el marco de atención integral a la salud y acorde a los niveles de excelencia a que debe propender un servicio universitario. La atención psicológica prevista en la misma deberá ser brindada a los beneficiarios de asistencia integral prevista en la ley 13.223 y demás disposiciones concordantes y modificativas. El objetivo 2, proporcionar a docentes, estudiantes avanzados de grado y eventualmente de posgrado de la Facultad de Psicología, la oportunidad de formar parte de un servicio de estas características. Y el 3, generar un volumen de experiencia clínica que opere como insumo para la docencia, la investigación, tareas esenciales de todo servicio universitario. Bueno, esos son los objetivos de este nuevo convenio. Entonces, esta primera parte, ahora vamos a dar la palabra a la profesora agregada, Magíster Julia Tabó, y después de que las autoridades hablen, se va a presentar el libro que realizaron desde el ZAPA y va a haber un pequeño brindis, así que esperamos que todos se queden hasta el final. Bueno, entonces, Julia, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias a los presentes, docentes, estudiantes, egresados y compañeros de la vida y de ruta, de encuentros, muy gratos la mayoría y de trabajo, ¿no es verdad? Bueno, yo voy a leer algunas cosas porque en realidad tenía miedo de olvidarme de algunas otras y si no, todos los que están acá también pueden seguir aportando, ¿no? Llegamos al encuentro del día de hoy celebrando la firma de otro convenio, ACE, Facultad de Psicología UDELAR. Digo otro, en tanto no es inaugural el trabajo conjunto entre estas dos instituciones. Destacando, sí, la singularidad de un servicio como el ZAPA, orientado al cuidado, digamos, entre comillas, emocional, de los trabajadores del ámbito de la salud de ACE. Ámbito de trabajo sumamente sensible a las exigencias, al compromiso con los otros, en la lucha continua por la vida y el bienestar. Todo ello promotor de logros que van acompañados del compromiso del personal de la salud y también institucionales, creando ello tensiones personales e impacto en las familias de los trabajadores del ámbito salud. El ámbito salud es el encuentro conjunto de funcionarios con diversos niveles de formación que hacen su mejor sinergia para responder a las demandas de la población. Desde ese contexto tan vasto, singular y exigente, por las propias características de la búsqueda continua del bienestar en salud, es desde donde llegan los usuarios del ZAPA. La ampliación del convenio iniciado en el 2001 hacia todo el país es una propuesta que nos enorgullece como institución UDELAR Facultad de Psicología. Y en lo disciplinar, constituyéndose en el primer servicio universitario de atención psicológica a nivel nacional, donde van a instalarse las nuevas sedes en Salto, Regional Norte y en el Cure Maldonado. Es un orgullo logrado en equipo. Acá hay muchas personas que han trabajado y durante muchos años. El equipo de muchos profesionales que nos precedieron mencionando en su representación a las seis directoras del ZAPA, la profesora Alicia Kachinoski, la profesora Rosa Zitner y la profesora Nelly Rodríguez. También cierto compromiso, encuentro, cuando hemos recibido los reconocimientos otorgados por el Ministerio de Salud Público en el año 2009 y 2014, por la participación del ZAPA en intercambio permanente y en asesoramiento en relación a las prestaciones de salud mental del Sistema Nacional Integrado de Salud. Por el equipo docente asistencial y profesionales externos, en conjunto con la unidad administrativa y de archivos de historias clínicas, en las personas de Karina Parga, Adriana Clavel y Mariana Cabrera. A los docentes, dejo para nombrarlos a todos y en especial más adelante en las producciones del libro. ¿Qué prestaciones da este servicio? El equipo sostiene diversas prestaciones que se orientan a intervenciones clínicas con adultos, adolescentes, niños, parejas y familias. Brindamos orientación psicológica, tratamiento de apoyo en situaciones problemáticas de la vida y o existenciales, intervenciones diagnósticas, tratamientos psicoterapéuticos individual y grupal, actividades de promoción y prevención de salud mental. El espacio creativo de niños, intervención con los adultos referentes de los niños. Este convenio nacional de apertura a prestaciones, el nuevo, ¿no verdad? No contempladas en el Sistema Nacional Integrado de Salud, dará asistencia hasta 48 sesiones semanales a adultos mayores de 25 años, no comprendidos en el modo 2 ni 3 del Sistema Nacional Integrado de Salud. Se orienta también hacia niños y adolescentes y adultos que necesitan más tiempo de asistencias y que el Sistema Nacional de Salud no contemple. Intervenciones grupales, tampoco comprendidas en el modo 1. Dispositivos de integración para el abordaje de problemas de aprendizaje, prestación que se llevará a cabo en la sede Montevideo, como así ciertas prestaciones en neuropsicología. Intervenciones con equipos de salud en instituciones de salud, grupos conformados de funcionarios que solicitan orientación, que también pueden venir solicitados a partir de las direcciones de los centros de salud. El equipo de gestión del Sapa trabaja en conjunto con la Comisión Interna de la Facultad, integrado por el equipo de gestión, por la representación de decanato, a través de la asistente académica Julia Perea, del Departamento de Contaduría, Sajirni, y va desde este equipo nuestro agradecimiento a alguien en particular, que es Ana de Agalarrondo, por su compromiso y constancia para que todo este convenio saliera adelante, que nos acompañó muchísimo. Trabajo en equipo interinstitucional, con representantes de asistencia integral, representantes de ACE, representantes de los usuarios. Y estando abiertos al encuentro con todas las direcciones de los servicios de salud de ACE de cada departamento, que esto es nuestro próximo paso. La verdad, poder tener un encuentro en todos los departamentos, sobre todo con los directores de los centros de salud. Para la divulgación, para que se sepa que esto también es un derecho de los funcionarios para acceder al SAPA y también abrir una red que creo que es fundamental de que la enseñanza que se puede hacer de las prácticas a través de la psicología en este servicio no queden solo concentradas a la ciudad de Montevideo, sino que podamos llegar a la diversidad de estudiantes en todo el país. Por acá, le dejo. Muchas gracias. Le damos la palabra, no sé si es algún, a Marcos, al doctor Marco Carambola. Me dijeron así. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Encantado de estar en esta mesa, decana, rector, doctora. Nosotros vinimos justamente con Marlene, nuestra vicepresidente, con el responsable del servicio integral de asistencia, con Miguel Fernández, nuestro adjunto, porque nos parecía bien importante respaldar no solo la renovación de un acuerdo, sino dos conceptos que bien, muy bien lo explicaba, en el sentido de, primero, en la complejidad del mundo de hoy, en la complejidad de la responsabilidad que tenemos quienes tenemos tareas asistenciales, nuestra institución es, antes de nada, la asistencia pública nacional, es un órgano de asistencia, asistencia pública, en toda su dimensión. Y entonces, el gran desafío es la cercanía, es la calidad, la sensibilidad, desde el que está en el primer nivel al que está en el centro de la mayor complejidad, médico, enfermera, enfermero, licenciado, auxiliar, el equipo de salud. Y una premisa que es cuidar al cuidador, porque el cuidador, antes que nada, tiene que estar y ponerse siempre del otro lado, es decir, en el otro. Y para ponerse en el lado del otro es fundamental contemplar la situación de cada cual. Por lo tanto, y a mí me gusta la palabra, el contenido y el concepto emocional, vale la pena en el sentido de la enorme responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Así que, el apoyo del ZAPA desde hace tantos años, nosotros venimos a, digamos, a renovar este compromiso con mucha convicción y por eso estamos acá, nos parece un paso bien importante en los desafíos que tú planteabas, en los desafíos de nuevas prestaciones y fundamentalmente en los desafíos de la diversidad del sistema para poder llegar en cercanía, pensando en todo el país. Y el otro elemento, naturalmente, que nos motiva, decana y rector, es en la medida de lo posible, seguir trabajando juntos con la Universidad de la República, con las facultades, tenemos un acuerdo de trabajo en general, de evaluación de niveles de calidad, que tenemos que seguir trabajando bien en estos temas operativos, nos parece que esta institución que atiende a la mitad de los uruguayos, solo se consigue trabajando junto con la Universidad de la República y con las facultades que tienen que ver con responsabilidades compartidas. Así que por eso queríamos estar acá, para un nuevo compromiso con la Universidad de la República y con la facultad en particular de Psicología. Muchas gracias. Te presentás sola, la decana. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, especialmente el agradecimiento a las autoridades presentes de ACE, en su presidente, vicepresidenta, responsable de asistencia integral y asesor, Miguel Fernández, y también, evidentemente, al rector de la Universidad de la República, que para nosotros representa un reconocimiento invalorable de esta instancia, porque conocemos las agendas que en estos momentos están sumamente apretadas. En la línea del reconocimiento y del agradecimiento, parte, ya Julia lo adelantaba, el agradecimiento para todas aquellas personas involucradas, porque a veces uno llega a la firma de un convenio y desconoce todo el proceso de trabajo que hay detrás de ella, tanto de la institución ACE como de la institución Facultad de Psicología y Universidad de la República, el reconocimiento a ese trabajo de compañeras y compañeros que hacen posible que esto suceda en definitiva, el reconocimiento a la descentralización de la universidad y el reconocimiento a eso, porque eso es lo que nos permite extendernos a todo el país, porque en realidad el hecho de que hoy podamos contar con las unidades de Salto y Paisandú, que estamos en videoconferencia con ellos, nos ha permitido justamente ampliar a nivel nacional y a su vez en las distintas regionales y cenures de la Universidad de la República. Básicamente la reflexión que tengo para compartir es un poco en base a la antigüedad del convenio, que tener 18 años en reiteración de un convenio habla del compromiso, pero a veces uno se plantea que cuando hay cambios de dirección o de conducción institucional, esos convenios pueden llegar como a decaer o a fracasar en algún sentido. Creo que esto se debe justamente a la solidez institucional en parte, en una de las partes porque es un convenio de la Facultad de Psicología, para sostener este tipo de compromiso que más allá de las autoridades, más allá de las coordinaciones, se puede sostener porque está instalado y está articulado con un plan de estudios, con un plan de estudios de grado y obviamente un plan de estudios de posgrados. Creo que esto es importante resaltarlo porque puede quedar invisibilizado que no es un convenio que quede aparte y no es una prestación de servicios que la Facultad hace, sino que está involucrado en los procesos de enseñanza, aprendizaje, en los procesos de investigación y que en definitiva nutre la formación de los futuros y las futuras profesionales para atender, en este caso, en el sector salud, pero también en otros sectores como puede ser la educación, por ejemplo. Así que en este sentido, la reflexión que quería plantear tiene que ver con esto, con la posibilidad de sostener, más allá de que las personas cambiemos de lugar, cambiemos de ámbito, que la Facultad, a pesar de que tenemos y cumplimos mañana unos jóvenes de 25 años, tenemos la madurez suficiente como para sostener este tipo de compromisos y desafíos, porque en definitiva es un desafío pensar que si durante el año 2018 hubo más de 2.900 intervenciones, multiplicarlo a nivel nacional, obviamente que va a tener un volumen importante de tarea y de trabajo. En ese sentido, estamos garantizando, obviamente desde el decanato, pero desde toda la institución, que ese funcionamiento y el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el convenio se produzcan. Así que bueno, nada, agradecer la presencia de todas y de todos ustedes, que obviamente que hay personas, hay docentes, hay estudiantes, hay egresados, hay docentes jubiladas, y en ese sentido nos parece importante mantener la continuidad y la identidad que nos da muchas veces pertenecer, más allá de a la Facultad de Psicología, a un área específica que se consolida y que se nutre a su vez con producción, como en este caso a continuación va a ser la presentación del libro. Tenía pensado agradecer a las personas que nombró en cuanto a funcionarios de la administración y obviamente que la unidad de convenios no se llama así, se llama Sajirni, pero para que se reconozca, tiene una sola funcionaria para todos los convenios que tenemos y en ese caso, bueno, ya saludó a Ana de Alcalarrondo y obviamente al Departamento de Contaduría, a través de la contadora, pero a todas las áreas, tesorería particularmente, que trabajan arduamente para ponerse de acuerdo y que todo salga lo mejor posible en tiempo y forma. Esto implica también no solamente la participación de los docentes y de los estudiantes institucionales de la facultad, sino también implica la contratación de profesionales externos, por lo que nos representa a su vez una complejidad mayor en lo que es la dinámica de administración de recursos y a su vez en lo que implica el compromiso de la tarea de supervisión, que es una palabra que utilizamos los psicólogos, capaz que no cae muy bien en otros ámbitos, pero también es una tarea que asumimos en ese sentido. Así que bueno, augurando de que sea un buen año, un buen año de trabajo y que se pueda continuar en años sucesivos, es que damos la bienvenida a esta reedición del convenio, que en realidad es un nuevo convenio porque adquiere las dimensiones a nivel nacional. Así que muchas gracias. Gracias. Ahora las palabras del rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Buenas tardes. Antes que nada, es un gusto estar aquí en la facultad de psicología en un nuevo ámbito institucional que no conocía, que es esta aula. Felicitaciones también por ella. En primer lugar, agradecer a ACE, tenerlos como socios en estos procesos, en estos convenios, son socios multifacéticos. También con la facultad de psicología, pero con otras instancias universitarias. Hay proyectos maduros como este, otros proyectos en maduración y otros en las gateras, literalmente, donde hay varios aspectos que hacen a la vida institucional tanto de ACE como de la Universidad de la República que pueden estar involucrados. Creo que tener socios como ACE y su directorio actual es muy importante para pensar en el futuro de la Universidad de la República como espacio generador de conocimiento y de formación de recursos humanos por excelencia y ACE como una institucionalidad central en la provisión de salud del país en general. Yo quiero dar algunos mensajes telegráficos en el sentido de lo que planteaba la decana, más allá que mañana tenemos otra excusa para seguir hablando de la facultad de psicología. El primero de ellos es que al rectorado le da mucho trabajo a la facultad de psicología y eso es una buena cosa. Hace pocos meses que estoy en esta función y he venido a varias firmas de convenios y seminarios y congresos internacionales que hemos tenido el gusto de poder estar presente en la inauguración. Eso habla del dinamismo de la facultad. Habla del dinamismo también de la facultad, el vínculo que hay entre distintas políticas. Y acá quiero una dimensión que es muy importante, lo que planteaba María José. Las políticas públicas tienen que ser, ante todo, estables. El riesgo de iniciativas pasmódicas que aparecen, que surgen de golpe y que mueren también en un suspiro, es que deja muy poco de punto de vista de la construcción institucional y de los vínculos a largo plazo. Este ejemplo de este convenio, de por sí largo, entre comillas, habla de la maduración de los vínculos institucionales, pero también habla de a veces algo que se nos pasa por... de corrido a los universitarios, que es el vínculo entre distintas dimensiones de la política universitaria. Hoy tenemos colegas mirándonos de Paysandú y Salto presentes en esta inauguración, pero además el propio convenio tiene como un mecanismo de expansión el hecho de que la Universidad República hoy tiene una realidad muy distinta a la que tenía hace 18 años cuando se inició este convenio. Y eso es algo que a priori no estaba pensado, pero habla de la forma que se van articulando distintas dimensiones que hacen al desarrollo de la propia universidad. Tiene que ver también con la formación en el área de psicología y el plan de estudios y las modificaciones que hicieron originalmente y la que volvieron a hacer en la facultad, la revisión constante, esa capacidad de criticar analíticamente y de una perspectiva universitaria nuestras propias prácticas cotidianas y sin sacar el pie del acelerador ser capaces de ir corrigiendo en el camino porque detenerse no es posible, pero analizar lo que vamos haciendo es absolutamente necesario en estas prácticas. Por lo tanto, creo que este convenio en realidad, más allá de lo que significa en sí mismo, también representa algo mucho más relevante que es ubicarlo en el mapa del desarrollo de una institución en particular que es la Facultad de Psicología con sus 25 jóvenes años y lo que ha logrado en los últimos años, en la última década, década y media, pónganlo ustedes el tiempo que quieran, pero es muy claro para la universidad en general que la Facultad de Psicología es un espacio dinámico de construcción y lo sigue siendo en forma cotidiana. Bueno, felicitaciones a todos y muchas gracias a los compañeros de Ruta de ASE en estos casos. Bueno, vamos primero a hacer algunos agradecimientos que nos quedaron capaces pendientes, que es también a la sección concursos, porque desde este convenio se tuvo que hacer un llamado a psicoterapeutas para todo el país con muchísimas exigencias, tanto para el personal como para los que estuvimos en esa comisión. Por otro lado, recibimos felicitaciones, podríamos decir, saludos de la profesora Rosa Sidner, que nos mandó una maravillosa carta donde ella hace toda la historia del ZAPA, la cual es muy extensa para poderla compartir con ustedes, pero a su vez manda agradecimiento para todas las autoridades, para todos los compañeros docentes que estuvimos acompañándola desde el inicio de este convenio. Y por supuesto también las felicitaciones y el acompañarnos de Nelly, que bueno, que ya no está en facultad, pero la ven que está jubilada, pero nos sigue acompañando y de visita. Así que bueno, estamos dando comienzo entonces a esta producción. El ZAPA todos los años, mejor dicho, cada cinco años hace una jornada, y dentro de cada jornada hace una producción, intentamos un libro, y bueno, este es el tercer libro. Este libro es fruto de parte de la producción de conocimiento que se logra desde un servicio universitario, producción de conocimiento conjunto entre docentes y estudiantes. Para que esto se concretara, se contó con un comité editor integrado por Nelly Rodríguez, Adriana Tortorella, Lisandro Vales, quien les habla, y mi reconocimiento destacado a nuestra compañera Paola Beetti por la constancia, a pesar de los obstáculos que se hicieron posible concretar este libro. El agradecimiento a Jocelyn Sousa y Nicola Neniquián, responsables del diseño y maquetación. El agradecimiento a Leticia Barros por su atenta y constante preocupación por resolver desde la unidad de comunicación institucional. El agradecimiento al departamento de contaduría, a sección compras, sección suministros, espacios todos ellos donde siempre encontramos la mejor disposición para acompañarnos en este desafío. Si me olvido de alguien, disculpas. Gracias a toda la facultad. Bueno, y le estoy dando la palabra a Nelly, porque Nelly fue la que organizó y llevó adelante toda la organización de esas terceras jornadas. Bueno, buenas tardes, autoridades presentes, compañeras y compañeros, estudiantes, señoras y señores. Es una satisfacción encontrarme hoy junto a ustedes y agradezco particularmente la amable invitación de la actual directora del SAP a la profesora Julia Tabó. Y celebro también y concuerdo totalmente con los comentarios de la profesora Tabó en cuanto a un agradecimiento a todos aquellos que han participado todos estos años en que se logre hoy estar acá y celebrar la firma de este convenio nacional. Es un desafío, pero también es el entusiasmo de haber logrado extender la calidad de la atención y la excelencia de las prestaciones a todo el país, así como también sumar a pasantías clínicas en las regionales del norte y del este. Bueno, volvamos al libro. Como decía Julia, este libro es la publicación de las jornadas realizadas el 31 de octubre de 2016. Está dividido en tres capítulos, que es intervenciones clínicas, formación en la clínica e investigaciones. Yo me voy a referir específicamente al capítulo de intervenciones clínicas. Este capítulo consta de 14 trabajos realizados por el equipo que colabora en el ZAPA. Docentes, estudiantes, pasantes egresados. Realmente destaco mucho el trabajo realizado por los pasantes estudiantes y por pasantes egresados recién recibidos por la calidad de los mismos y también por las cálidas palabras que han tenido en sus artículos del grato recuerdo que les merece el haber participado en el servicio. Bueno, la publicación que me voy a referir, intervenciones clínicas, tiene también tres partes. Una es la clínica con adultos, seis artículos referidos a la clínica con adultos, cuatro artículos referidos a la clínica con niños y adolescentes, y un tercer capítulo referido a la clínica con pareja, familia y grupos. Su lectura nos muestra el abanico de temáticas contemporáneas vinculadas a variadas problemáticas actuales, como ser la fragilidad psíquica, la vulnerabilidad actual, los psiquismos desgarrados, productos de violencias tempranas que al no lograr ser tramitados provocan efectos patógenos en la vida de quienes los transitan y sufren. Variadas violencias vinculares, violencia doméstica, violencia social, violencia en los vínculos laborales, compulsiones, adicciones, sometimiento femenino naturalizado en roles de esposa y madre, plagados en situaciones abusivas, abusos sexuales tempranos, intrafamiliares, generados en entornos encubridores, que muchas veces desmiente y en ocasiones es un agente facilitador del mismo. Constituyen una invasión desarticuladora de psiquismo y en una situación de vida atravesada por el abuso. Vamos a ir viendo, en una manera muy resumida, el aporte de cada uno de los autores a estos temas. En la clínica con adulto, estas situaciones extremas interpelan muchas veces y cuestionan el alcance y procedimiento de las técnicas terapéuticas con las que contamos actualmente. La neutralidad con que trabajamos los terapeutas se ve desafiada muchas veces frente a situaciones desbordantes que provocan que el terapeuta tienda a tomar partido por. Es decir, es como entrar en un juego de un límite algo confuso, a lo cual Pasterrica en su trabajo llega a afirmar desde nuestro rol no hay neutralidad posible frente a estos temas, temas tan graves y que justamente tratan sobre la vulnerabilidad y el aislamiento infantil frente a situaciones de abuso. El trabajo de la licenciada Mastro Mateo incursiona en la construcción del psiquismo a partir de la gemelaridad. Desde una óptica lacaniana destaca el rol de la mirada y la constitución fallida de la alteridad. Por su parte, el licenciado Delgado, en otro artículo, aborda la temática de la psicosis. Desde la famosa búsqueda de la unidad subjetiva que a través de la lesión de un nombre que hace este paciente evidencia por un lado su búsqueda de unidad y por otro lado la contraparte de locura. El trabajo de Paola Beetti aborda la peculiaridad de la presentación del caso de los terapeutas que trabajan en psicoanálisis. El relato, la narración, la singularidad, la paradoja, dice ella, de transmitir lo imposible. Y destaca el análisis como experiencia de palabra en donde la verdad es vista como un develamiento. La comunicación de la doctora Singer trabaja la clínica de Borde. La clínica de Borde ejemplificados en esta situación, en esta comunicación, en un caso de ludopatía, y es una muestra de la técnica psicoanalítica en la búsqueda de significaciones que pongan en marcha la posibilidad y la apertura de nuevos caminos. Es decir, que se pueda salir del lugar de la compulsión. Y especialmente, ella hace mención en su comunicación al pasaje del acto a la figurabilidad. Figurabilidad previa a la palabra, pero sí con la posibilidad de que da una inscripción psíquica que luego, al dar la apertura al tratamiento terapéutico, pueda generarse esa palabra. Los trabajos de la clínica con niños y adolescentes se inician con el trabajo de la magíster Tortorella, que da cuenta de las nuevas formas de subjetividad contemporánea y en él comunica los resultados de su tesis de maestría. Lo investigado toma los años del 2002 al 2012, pacientes, adolescentes atendidos en el servicio y destaca en este estudio la importancia de la incidencia de la tecnología y del vínculo con sus padres como facilitadores de la identidad. Nos detenemos un momento en esto porque ya no es el modelo de identificación que surge de los padres, de los adultos, sino que en estos momentos lo que se destaca es el encuentro con el otro, con el igual. El desamparo, la depresión, las conductas de riesgo y la no visualización de un futuro en una época que fue muy difícil, que fue en la crisis financiera del 2002, que duró unos cuantos años, generó en los psiquismos de estos adolescentes una vulnerabilidad muy especial al no contar con la UCI y no tener un sistema seguro y protector. Achar reflexiona acerca de la medicalización, la medicalización en niños y adolescentes. Y nos comenta que el inadecuado uso de los diagnósticos psicológicos en donde la nominación del sufrimiento implica a quien lo sufre como único responsable, en este caso el niño etiquetado, el adolescente etiquetado. Aborda la temática de la patologización de la conducta en donde el sistema familiar, educativo y sanitario y sumado a ellos los medios de comunicación inciden en la creación de un sujeto disciplinado acorde a las pautas y los modelos de una sociedad de consumo. y se estima y voy a dar la cifra porque realmente me sorprendió mucho cuando lo leía en un 30% el porcentaje de niños uruguayos medicalizados y en un 80% en los que concurren a escuelas especiales. Realmente un porcentaje muy alto. Por su parte la magíster Falero aborda la tan actual problemática del aprendizaje en niños y adolescentes. Inspirado en su investigación de maestría trabaja los motivos de consultas vinculados al aprendizaje. El fallo en el aprendizaje es tratado como síntoma acompañado de sufrimiento psíquico y trastornos que frecuentemente van conjuntamente impulsividad hiperactividad desatención y muchas veces pobreza. destaca el fracaso de lo escolar que me parece interesante recalcarlo y no del escolar y siendo este fracaso de lo escolar singular a cada uno quien lo sufre. Analiza el concepto de aprender vinculado a la libertad y responsabilidad que supone así como también relaciona enseñar y aprender y cómo juega el deseo del enseñar y el deseo del aprender. La comunicación del Magister Carrasco refiere a la asunción de la sexualidad y construcción de la identidad femenina. Analiza el dispositivo trabajado en el SAPA y lo que considera fundamental para el tratamiento la aceptación del paciente. La paciente llamada Amanda es una muestra de la puesta en marcha de un tratamiento a través de la pregunta que se logró construir en las entrevistas. Muchas veces el paciente llega a la entrevista y no tiene aparentemente un deseo una demanda de atención psicológica de atención terapéutica. Este trabajo justamente nos muestra cómo se construye en esas entrevistas primarias la posibilidad de dar camino y abrir camino al inicio de un tratamiento. El capítulo dedicado a intervenciones vinculares se inicia con la presentación de las intervenciones que se realizan en el SAPA a cargo del doctor Vales. La importancia del grupo que nos precede y apuntala comenta los sustratos teóricos con los cuales trabaja el equipo la noción de fantasía intersubjetiva en donde los analistas también se ven implicados y forman parte de la dinámica la presencia del analista que también queda implicado y tiene efectos en ese grupo ya sea pareja familia o grupo de trabajo y la paradoja del vínculo en cuanto para vincularse se presupone antes un corte una separación para luego poder entrar en contacto y en relación con otro. El juego entre lo individual y lo familiar y también analiza cómo muchas veces en las primeras instancias en las entrevistas tanto de pareja como familiares o incluso también grupales cada uno de los integrantes viene con una demanda individual y en estas entrevistas previas lo que se busca también es generar una demanda familiar para poder dar apertura al tratamiento de familia pareja o grupo. El trabajo de la licenciada Silvera refiere a la continuidad de pareja cuando son atravesados por vínculos violentos y da cuenta del procedimiento para llegar a la posibilidad de una indicación terapéutica. Entonces realmente ella presenta la paradoja de que el vínculo es visto como baluarte contra el dolor y sufrimiento el vínculo con el otro como protector y sin embargo acá sucede lo contrario es decir los vínculos violentos que en realidad no son vínculos protectores. Hace una interesante reflexión sobre el motivo de consulta y cómo llegó en el caso que ella tomó para analizar esta situación a lograr una indicación terapéutica de pareja y atender ese vínculo agresivo. La comunicación de la licenciada Pereira continúa con el tema de la violencia familiar de la violencia vincular general lo aborda contextualizándolo desde el hipermodernismo el hipermodernismo como tiempo de excesos y como también el borramiento de las diferencias generacionales padres e hijos y la desmentida de estas barreras acompañan la declinación de lo paterno tema muy actual la declinación de la autoridad o la declinación de lo paterno y ella lo lleva en una interesante reflexión sobre la transferencia de esta situación de la declinación de lo paterno a la situación analítica en donde el que aparece declinado es el lugar del analista el lugar del psicólogo que trabaja con la pareja. La licenciada Martínez refiere sobre la intersubjetividad a partir de las experiencias con grupos de reflexión. Estos grupos de reflexión son talleres que se organizan en el ZAPA para funcionarios de salud pública de diferentes instituciones en donde no es que se atiende una demanda sino que se ofrece un taller tenemos una serie que se llama Poder Hablar y justamente Martínez se centra en uno de los talleres que trabajamos que yo también colaboré en él que es Poder Hablar la toma de decisiones ella hace especial referencia al tema de la corporeidad a la importancia del trabajo cuerpo a cuerpo en la salud el trabajo con el cuerpo enfermo a los conceptos de experiencia y realidad vincular bueno este es el capítulo de las intervenciones clínicas ahora después le voy a dar el paso a Julia que se va a encargar del comentario de los otros dos capítulos a maneras de cierre traigo las palabras vertidas en el prólogo por la señora decana la profesora doctora Bagnato quien señala con acierto que la riqueza de las temáticas planteadas así como la posibilidad de profundizar en ellas convierten este libro en un aporte sustantivo para la actualización de los profesionales como para la formación de estudiantes vaya un agradecimiento a la dedicación entusiasta con que han trabajado todos los actores vinculados al mismo y mi invitación a su letura un libro siempre es bienvenido un libro nos invita a reflexionar a pensar y a los autores exponernos a juicio del lector y a su opinión agradecimiento a autoras y autores que incluyen cálidos y agradecidos mensajes de su tránsito por el SAP un reconocimiento especial a los usuarios del servicio que día a día a través de su consentimiento posibilitan los avances en el conocimiento y comprensión del alma humana bueno muchas gracias a todos bueno muchas gracias Nelly el otro día nos reunimos con Nelly para poder conversar y tener un intercambio sobre el libro y las impresiones que nos generaba y decíamos la dificultad de poder hablar de distintos de tantos artículos y tan diversos que es diferente cuando es un libro de un solo autor y que uno pueda seguir entonces intentaré de la mejor manera como lo hizo Nelly expresarlo en tanto servicio universitario en tanto el convenio de por sí el proyecto es extensión es un proyecto un gran proyecto de extensión universitaria los ejes que quedan y que son reflejo en este libro son la formación en clínica y la investigación yo voy a contarles algo de lo que me fue generando cada autor y por otro lado voy a leer algunas como yo le llamaría como escenas que los distintos autores mostraban de lo que fue o lo que impactó para ellos la formación en el servicio o la docencia María Rosa Fernández es la primera autora de esta parte de formación en el libro María Rosa se interroga sobre la clínica actual centrando su acento en la trama vincular para la transformación subjetiva nos relata que los encuadres vinculares forman parte de los dispositivos pensados por parte de las estrategias de intervención diseñadas y desplegadas en el Zapa interrogarse por cómo concebimos la clínica dice la autora constituye un punto de partida esencial para pensar nuestras interrogantes y nuestras estrategias y en una de esas escenas que a mí se me representaba ella dice mi gratitud a quienes permitieron que yo ingresara en la intimidad de sus sufrimientos María Rosa fue durante muchos años la encargada del equipo de familia pareja familia y equipos multipersonales para acompañarlos en la búsqueda de nuevos sentidos así como para aquellos que me permitieron sostenerles en momentos difíciles de sus vidas mi agradecimiento a los pasantes de grado y egresados que enriquecieron con su frescura para seguir cultivando espacios donde producir conocimientos otro trabajo es de Cecilia Tambasco Cecilia nos acompañó como estudiante era pasante egresada durante el año 2009 y refiere al dispositivo de observación participante o sea los estudiantes en una de las primeras etapas acompañan al docente en su rol asistencial en ese momento como observador participante ella toma esa escena que es la vivida la que la lleva también a hacer varios trabajos y lo trae como una marca como un contrato de trabajo y un encuadre de atención lo cual la llevó a la autora a realizar un análisis reflexivo del mismo entonces dice al momento de empezar la práctica clínica enamoramos un lugar realizamos un pasaje desde los encuadres externos que nos son dados a lo largo de la carrera hacia la creación del propio a lo largo de dicho artículo la autora busca un desarrollo teórico clínico dando origen a la articulación de sus comienzos que dirá fueron marcados por múltiples descubrimientos de la práctica clínica Cecilia también comparte con nosotros muchas preguntas que en realidad no las hicimos todos los que hace muchos años hacemos clínica cuando estábamos comenzando y entonces ella decía y se pregunta ¿cómo y qué le digo acerca del encuadre al paciente? ¿cómo le cobro? ¿le cobro si falta? ¿me ubico de frente? ¿me ubico de costado? ¿cuánto tiempo la sesión? ¿estoy interviniendo poco mucho de forma incorrecta? bueno y eso nos va ayudando a ir reflexionando lo que en algún momento nos atravesó a todos en la formación y termina en una frase que me llamó mucho la atención en el sentido de qué bueno podernos pensar esto dice es difícil pensar a alguien sin conflictos o dejando de lado sus conflictos totalmente de lado mientras ejercemos la clínica sino que nos aprovechamos de ellos y los ponemos a trabajar Ignacio Ferreira otro pasante que nos acompañó durante el 2012 2014 su trabajo se pregunta pasantes clínicos ¿no? cómo impacta ¿no? a todos los los practicantes y bueno y en sus distintos procesos de ir avanzando Ignacio dice que se interroga sobre una clínica de la singularidad y hace un recorrido de varios autores como Foucault Lacan Melonet y reflexiona en torno a su construcción ¿no es verdad? cómo fue pasando de ser pasante a ser licenciado a ser magíster ¿no? y cómo se fue encontrando una y otra vez pasando entre todas esas escenas de su recorrido de formación y entonces nos dice esa escena manifiesta según el autor una emergencia para el sujeto que al mismo tiempo que surge se diluye él hace un recorrido bueno me construí como pasante y se pierde como pasante se construye como psicólogo dejó de ser psicólogo empieza a ser magíster y hace todo un movimiento muy interesante de todo ese proceso de identidad ¿no? en lo profesional y la escena que elegí para que él de su trabajo dice el ámbito universitario ofrece la posibilidad de bordear aquello que nos convoca intelectual y sensiblemente el pasaje por la práctica al que invita el servicio es una oportunidad de ejercitarnos el ofrecimiento de un espacio donde uno puede estar al servicio del encuentro desencuentro con un otro que nos dice aquello de la cual nada sabemos Pablo Casal practicante también del servicio en 2013 muchos de estos compañeros que estoy nombrando que fueron estudiantes hoy ya colegas y muchos compañeros docentes no sé si algo haremos que los vamos atrapando los vamos dejando acá en esta casa de estudio pero se van quedando en calidad de estudiante dice Pablo de grado en el marco del ZAPA va a relatar la práctica que él hizo y que le sirvió de plataforma para analizar el trabajo con pacientes en riesgo suicida así como las particularidades formas que toma la transferencia en los trastornos de personalidad borderline entonces se va a plantear que el terapeuta con estos pacientes debe centrarse en los patrones de relacionamiento que existen en el mundo interno del paciente a medida que se van desplegando la transferencia esta última desarrolla niveles de afecto más intensos que en otros pacientes haciéndose necesaria una formación técnica específica para el trabajo terapéutico con personalidades borderline y ayudar al paciente a una adecuada resolución de los conflictos internos que se vuelven se vuelcan a su cotidiana cotidianeidad después hay algunos trabajos que articulan todo lo que tiene que ver la formación en clínica y la investigación en formación en clínica que una de las cosas que nos interroga a muchos docentes es cómo enseñamos la articulación entre la teoría y la práctica clínica la cuestión que bueno que de alguna manera es un desafío permanente en ese doble rol que permanentemente estamos ¿no verdad? en ese momento siempre estamos en un rol docente asistencial y bueno y los estudiantes nos van acompañando en esos encuentros y ahí en esta construcción de identidad que ellos van descubriendo ya en las investigaciones propiamente dichas Liliana Guerrero Rosa Sidner Laura de Sousa y Denise Dockmanas presentan una investigación que realmente es muy trascendente todas lo son pero esta genera un impacto importante que refiere al proceso y resultado de medición de cambio en psicoterapia psicodinámica en un servicio de salud universitario las autoras manifiestan que en este trabajo se integran un proyecto más amplio que tiene como objetivo la evaluación de cambio psíquico de los pacientes como resultado de la psicoterapia psicodinámica a través de distintos instrumentos ellas van a utilizar la escala de capacidades psicológicas entre otras escalas las autoras dan importancia al estado del arte de las investigaciones en psicoterapia psicodinámica ya que se demuestra que en esta se logran mayores resultados ante esta premisa las autoras parten de la hipótesis de que los sujetos en psicoterapia psicodinámica de un año de duración muestran cambios en sus capacidades psicológicas lo que implica cambio psíquico y estructural y bueno nos dejan otra escena donde nos interpelan a todos la investigación de resultados es una práctica fundamental para mejorar la calidad de la asistencia en los servicios de salud a lo cual el SAPA está en ese camino Marcelo Novas nos invita en otro nos interpela en otra investigación Marcelo explora y problematiza cómo ocurren y operan las actuaciones tanto del actinau como del pasaje al acto en la transferencia durante los tratamientos psicoterapéuticos la investigación se llevó adelante con una metodología de tipo cualitativo y abordado con las técnicas de entrevista semiestructurada y la investigación fue realizada en el SAPA y en el servicio de la clínica psicoanalítica de la unión ¿y qué nos dice este autor como escena? dice el autor comparte con el lector que los entrevistados reconocían en su práctica diversas oportunidades en que los tratamientos se interrumpieron reconociendo que en ocasiones las características del fenómeno apuntaban a una salida de la escena un pasaje al acto y en otras ocasiones a una mostración sobre el objeto de deseo en juego es decir un acting out Andreana Ariane que me la complicó allí está practicante del 2014 con el ferluje o algo parecido ¿no verdad? renegación o desmentida el problema de la traducción entonces Andreana también compartió con nosotros muchos recorridos parte de su trabajo de una intervención clínica en la actividad de la práctica del ZAPA y de la participación en un proyecto de investigación denominado el mecanismo de renegación en diversas situaciones traumáticas realizada en el ZAPA durante el año 2014 se abordó el estudio del fenómeno freudiano de negación y desmentira y el objeto principal del trabajo de Andreana radica en investigar el vocablo alemán a través de sus versiones en castellano para demostrar la existencia de un problema en la traducción la autora recorre planteos de Bleichmann Levato Clancy Ferrari desarrollando a su vez el problema de traducción por un lado por las diversas lenguas que en la versión en castellano varían entre las editoriales que traducen la obra de Freud otra compañera que nos ha acompañado en varios recorridos en nuestra facultad pero que también fue estudiante y pasante nuestra María Juliana Artola donde nos muestra bueno las perspectivas psicoanalíticas sobre el cambio psíquico un recorrido histórico en ese marco de su pasantía por el ZAPA se interesó por el cambio psíquico en los objetivos psicoanalíticos a partir de esta realizó un trabajo final de grado sobre este tema presenta una aproximación a las perspectivas en torno al cambio psíquico de la obra de Freud y de autores post-fraudianos deteniéndose en los criterios de cambio psíquico presentes en la obra de Green la autora concluye que Freud y Green coinciden en considerar al psicoanálisis como disciplina viva y en permanente cambio e intercambio el concepto de proceso terciario donde ella se detiene de Green otorga un mayor protagonismo al otro donde el analista tiene la tarea de construir a las generaciones de algo nuevo y ya no solo de promover la revisión de lo que antes imprimió en el psiquismo y por último el trabajo de Deborah Riedel que también es una investigación que en realidad es una propuesta a una investigación que tiene como objetivo estudiar reanalizar la satisfacción de los usuarios adultos en la atención psicológica recibida así como el bienestar psicológico las relaciones interpersonales y el rol social antes y después de las intervenciones psicológicas en servicios de Montevideo la autora se detiene en los antecedentes justamente entre otros de la encuesta de satisfacción de usuarios que se lleva adelante desde el año 2003 en nuestro servicio y el formulario de evaluación de los procesos psicoterapéuticos que realizan los profesionales externos donde se ha constituido dice la autora en un indicador de calidad del servicio que ha sido evaluado positivamente por las autoridades tanto de la facultad de psicología como de AC y del Ministerio de Salud Pública bueno dando por completo el recorrido de quienes nos han acompañado en la escritura en la lectura en la edición de este libro damos por terminado e invitarlos a leerlo ¿no es verdad? porque simplemente es este el generarle esto que estamos trayendo como un motivo bueno para que les quede la impaciencia de querérselo llevar y que están acá para eso gracias a todos gracias aplausos gracias